Gracias a Dios, que no creo en nada, en el mercado es culpa. Hola. ¿Qué haces acá tan temprano, cocinera? Bueno, pará un poco, ¿no querés salir de vos en los días? Hey. ¿Qué? Me gusta tu espíritu. Bueno, muchas gracias. ¿Vivís acá? ¿Qué dormís? ¿Arriba del escenario o tenés la cama escondida en algún lugar? ¿Querés conocerla? No. No. Me gustaría conocer a tu amigo el dentífrico. Nada menos seductor que el aliento perro viejo. Qué cosa. Hacemos un café. Bueno, pará, pará, pará. Fue un chiste. No lo tomes a mal. Vení. Hacemos un café. Escuchame, no me quiero llevar mal con vos. Necesito el trabajo. Ya me lo dijiste ayer. Bueno, hablando de ayer, me estuviste dando vueltas si no me dijiste cuánto me vas a pagar. Lo justo. Lo justo. Está bien, entiendo lo que es lo justo, pero yo estoy teniendo un problema... No, yo, sino mi papá. Un problema económico. ¿Le vas a pedir un adelanto ya? Yo te estoy pidiendo un adelanto. ¿Le vas a pedir? ¿Pero por qué no me escuchas primero? Bueno, hazelo un café. ¡Ahora te lo hago! ¡Ey! ¿Qué? Primero a la panadería, comprar unos muñoncitos porque me gusta el café, mojar el muñón, así, bien mojadito, o este, o te da asco. No me da asco. Bueno. Bueno, ¿me das la plata? Es mía la panadería. Ah, perdón. No sabía. Ya pasó lo que... Ya pasó. Así que voy a dormir anoche. Es una llarara en la cama. ¿Cómo vamos? Dejá que no hace el tiempo. El tiempo lo apura todo. Dentro de un día... Hola. ¿Qué querés vos acá? Miñones para Amador. Ah, ando a buscar. Sí. Y además del pan, ¿qué querés? Factura, si no le molesta. ¿Vos enviaste en el horno? Salió. Vuelve en un rato. Acá tenés. Llegó el caserito. Decirle que están recién hechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no... No me miras y si no pago es porque vengo de parte de Amador. ¿Qué tenés que ver con Amador? Es la amiga de Silverio. La cocinera del tablao. Mucho gusto. Permiso. ¿Dónde te la sirvo? Sería lindo una mesa, ¿no? Sí. Decime en cuál. Porque están todas ocupadas. Que disfrutes de los miñones. Pero, perdóname. Lo que pasa es que no se puede trabajar. Aquí está todo desordenado. No hay lugar. Está toda la mis... No lo toques. No lo toques. No lo toques. Hiciste añicos. Cien años de historias. Cien años de tradición familiar. Joder. Andate. Andate. Cien años de tradición familiar. Cien años de tradición familiar. Cien años de tradición familiar. ¿Puedo salir o no? Andra. Listo. Andra, ¿por qué? No te voy a agradecer porque sos una bestia conmigo. Así que yo soy igual con vos. ¡Ey! ¿Qué? Soy tu jefe. Es impresionante el miedo que te tiene, jefe. De acá da pánico, ¿eh? Mirá cómo es. Tiembla la silla. No te dan los dientes. Cosa. Papá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Isa, andate. Es peligroso que te veas conmigo. No, no me voy a ir. Venite conmigo. Estoy bien, estoy bien. No, no está bien. Decime cómo te metiste con esta gente. Por favor. Andate, andate. No me voy a ir. Explícamelo. Andate. Yo me voy a arreglar, ¿eh? ¿Cómo? Sacando la plata de cualquier lado. ¿Cuánto es? Mucho, pero no te preocupes. Yo salí de cosas por la pesta. ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cuánto es? Mil, dos mil. Decime. Puedo conseguir la plata en cualquier lugar. Más de veinte mil. Pero me arreglo. Andate, mi amor. Por favor, andate. ¿Cómo no lo tenés que entregar? Mañana al mediodía vuelve. Pero yo me arreglo. No, no te voy a hacer nada. Déjame que te ayude. Déjame que me quede acá con vos. Por favor, te lo pite. Andá, carajo, andá. Andá. ¿Me va a ayudar? ¿A qué hora la necesitas? Al mediodía. ¿A qué significa que me lo va a dar, sí o no? Puede ser. Te olvidaste el celular. ¿Entonces? Vení a verme mañana a la mañana. Bueno, muchísimas gracias. Permiso. ¿Qué quería? Lo mismo que todos. Plata. No se la vas a dar, me imagino. ¿Te imaginas mal? Bueno, pisto como en tres K. Con B corta, bestia. Dame a mí que por lo menos fui al colegio. Toma, discúlame. ¿Sabés leer? Tapas. ¿Dice tapas? No. Leo tapas de libros. Hasta dice que... ¡Se apobrecedores! ¡Han llegado a hablar con ustedes! ¡La nueva moza! ¡Hala! Me dijiste que me encargaré y me encargué. Es una amiga tuya. No, señor. Hice una selección exhaustiva. Es más, abre una tapa de gaseosa en un minuto. ¿Es poco? Obvio. Yo tardé un minuto y medio. Es la única que vino. Lo frecámbio de tu nombre. ¡Eh! Perdón, señor. Lo frecámbio de tu nombre. Vanina, pero me puedo decir Fauna. Fauna, pará con el taconeo. Sí, señor. Yo lo saco. Por acá, mi amor. Eh, eh, esto va bien. Vení que te voy a dar una... ¿Quedaba bien? Sí, perfecto. Hola, ma. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el restaurante italiano? Bien. Yo te voy a matar, vos. Yo te voy a matar. ¿Por qué me tenés que hacer una cosa así? ¿Qué hice ahora, mamá? ¿Qué te pasa? Me pasa. Me pasa la vergüenza de tener que soportar que la perra de mi hermana me diga cosas terribles y que tenga razón. Me pasa el dolor de tener que enterarme por esa perra que mi hija me mintió y me traicionó. Séntate, mamá. Séntate, por favor. Yo te puedo explicar todo. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿Te vas a trabajar con los heredia? ¿Le pedís plata a Lázaro Heredia? ¿Por qué me hacés tanto mal? ¿Por qué? Mamá, yo no te hago mal. ¿Lo puedes entender que no te hago mal? Si te miento es porque me estás controlando todo el tiempo. No me dejas vivir, mami. Me vas. No te das cuenta de eso. Te protejo. No, eso no es proteger. ¡No te hagas la víctima, mamá! No, vos no te mientas. Miramos cosas. Tenías el mundo entero para buscar trabajo, pero fuiste a los heredia. Y le fuiste a pedir plata justo a ese heredia. De eso hablo. Mamá, a alguien hay que pedirle plata. A alguien. Porque vos no entendés. Porque evidentemente no te entra en la cabeza. Porque no sé qué te pasa. Que si no entregamos la plata mañana, papá lo matan. Decime vos qué hiciste todo este tiempo. A ver. Mil llamados hice. ¿Llamados? ¿Sí? Nadie puede porque todos están en la ruina. Y te digo algo. El dinero ese, no. Aunque sea la única posibilidad, no. ¿Por qué no? Porque no y se terminó. No volvés al tablado. No vamos a agarrar un centavo de ese dinero. Y que ni se te cruce por la cabeza de su obedecer. ¿Me entendiste? ¿A dónde vas? ¿Quién está ahí? ¡Mamá! El teléfono. ¿Quién es? Una amiga. Atiendo. Perdona que te moleste tu casa. ¿Quién sos? Chabela. ¿Chabela? ¿Qué pasa? Mira, estoy desesperada porque las cosas con mi papá se complicaron. ¿Cómo que se complicó? Mira, yo no sé si vos podés, pero... Necesito plata. Joder, Chabela. No tengo más que deudas. Sí, ya lo sé. Pero quizás conocés a alguna persona que me pueda llegar a dar... A dar plata. No sé, conocés a alguien. No, no se me ocurre nada. Este, no, no, no. No tienes otra persona a quien recurrir. No, si no, no te hubiera llamado. Pero está bien, olvídate. Ahí, ahí, ahí. Pará, espera, espera. No, no, está bien, olvídate. Chao. Cocinera, te dije que no te puedo ayudarte. No, vine a verte vos. Vine a ver a Lazaro. Pasa. 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 No, no, no. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi delirión. No hay pecado o culpa en mi delirión. No hay pecado o culpa en mi delirión. No hay pecado en mi delirión. No hay pecado en mi delirión.